Día Mundial del Huevo El segundo viernes de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo fecha en la que se habla sobre las propiedades y beneficios de este producto Cada segundo viernes del mes de octubre festejamos el Día Mundial del Huevo Este es como le digo a nivel mundial más que todo para hacer conocer las propiedades y los beneficios que tiene este producto El huevo aporta con proteínas como alimento natural A ver, en el tema de proteínas especialmente el huevo es el alimento que tiene más proteínas que cualquier alimento y pues es de origen natural, ¿verdad? Entonces, en la pirámide alimenticia el huevo tiene proteínas el cuerpo humano necesita más que todo el diario de proteínas en especial el tema de los deportistas Huevos Zolón decidió para el fin de semana obsequiar media docena de huevos a todos sus clientes que asistan a sus agencias o tiendas de subacio El día viernes, sábado y domingo de esta semana vamos a regalar media docena de huevos por la compra de dos maples de huevo en todas nuestras agencias del mercado en todos los mercados que tenemos vamos a hacer este obsequio todo el día el viernes, sábado y domingo motivar a la gente que pase por nuestras agencias para este fin compre sus dos maples y el obsequio de media docena de huevos Huevos Zolón son huevos de calidad que vienen con fecha de vencimiento Sí, somos en Bolivia los únicos que tenemos de directa tal vez en Sudamérica los únicos que tenemos fecha de vencimiento en el mismo producto esto nos sirve, esta trazabilidad aparte de la fecha tenemos un código donde podemos hacer el seguimiento de donde está el AVE entonces un reclamo que tuviera un cliente nosotros podemos identificar en qué lugar está el AVE para ver si hay algún tipo de problema eso es la garantía que demuestra y la frescura más, por la fecha de vencimiento Por otra parte, el gerente regional de Huevos Zolón, en Oruro licenciado Elvis Pérez manifestó que los huevos también llegan a quienes reciben el subsidio natal y universal Sí, ya trabajamos unos tres años con el subsidio y ya estamos, esta gestión estamos hace ya un mes distribuyendo huevo para el subsidio, el natal y el universal entonces toda la gente que está asegurada en ese tema puede pasar a recoger sus huevitos al lado de Seremia en la 6 de agosto a Arce y Santa Bárbara ahí les van a entregar el producto el tamaño tal cual que tiene que ser y obviamente con la frescura que nos caracteriza Minuto Cero en Acción